ESPN Deportes Radio En problemas, la afición rojiblanca se queda sin chivas en la televisión y ahora se queda también sin su máxima figura, sin el máximo goleador de todos los tiempos en el banco del equipo de las chivas rayadas de Guadalajara. Un delantero que creo le va a hacer falta a Jorge Vergara y Matías Almeida en el equipo de chivas rayadas de Guadalajara. Vamos a ver cómo le va, pero ahí está la noticia bomba que habíamos adelantado. Se está empezando a confirmar, se está empezando a manejar. Omar Bravo se queda en los Estados Unidos para jugar en la segunda división de este país. Vamos a ver cómo le va a Omar Bravo. Yo me despido. Mi nombre es Alex Villarreal. Reporto para ESPN. ESPN Deportes Radio